Un aplauso, compañía de danzas folclórica colombiana Sevilla, fuerte el aplauso para ellos. Un aplauso, compañía de danza, fuerte el aplauso. Una gota de agua, una noche, una luna nueva, un mes de recordar. Siento el pensamiento, una cosa volante y yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, para que olvidar, para que olvidar esos momentos lindos. Olvidar, para que olvidar, para que olvidar esa felicidad. Olvidar, para que olvidar esa felicidad. En la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remanzas que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más. Soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es duro, pero se puede llegar. ¿A dónde fuiste? 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 Mi oro se ha acabado, los dueños son empleados, más pobre se han llegado, la presencia se ha matrado. Y de aquí no me voy, voy, de esta guerra que soy soy, me meto en otro río, camino recorrido. ¿A dónde fuiste? 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 Con mi oro Sin mi oro Con mi oro Y me le da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!